Música Bienvenidos a Parque Abierto TV En media hora te vamos a mostrar la producción de los elencos del Parque del Conocimiento Hoy te contamos todo sobre la vuelta paulatina de actividades con público Y los ensayos con protocolos de nuestros elencos También todo lo que tenés que saber para presenciar una función del Cine IMAX El inicio de un ciclo de pintura con el maestro Bernardo Neumann Y comenzamos a presentarte los instrumentos de la Orquesta de Cámara Música Música Durante todo el mes de febrero de este año nosotros hemos formulado y presentado Y trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública Para la aprobación de los protocolos que nos han permitido Por un lado la apertura del Cine IMAX Que comenzó con sus funciones Que se han desarrollado con toda normalidad Con mucho éxito, con mucho cumplimiento realmente por parte del público Y por supuesto del personal de los protocolos que se han establecido Con la capacidad del cine reducida al 50% Y la posibilidad de generar burbujas de grupos sociales relacionados Asimismo hemos aprobado los protocolos para iniciar Tanto los ensayos como las funciones De la orquesta y el coro del parque El ballet de Moscú La escuela de ballet de Moscú La orquesta de patrimonio regional La orquesta de música popular Y este... Bueno, hemos tenido nuestro primer espectáculo Después de un año Lo hicimos en la Plaza Seca En homenaje al Mes de la Mujer En una agenda que bueno Ha arrancado y va a continuar durante todo el año Con estos protocolos Esta nueva manera que todos tenemos de manejarnos Continúa su trabajo presencial Con idéntico protocolo al del año pasado El Observatorio Astronómico de las Misiones Todo el equipo de teatro Toda la parte de los técnicos Del teatro lírico y del teatro de prosa Tienen todos sus protocolos aprobados También hemos acordado con el Ministerio de Salud Pública Una permanente... Más que capacitación, información O sea, el Ministerio nos va a brindar Charlas informativas Para todos los elencos Y para todo el personal del parque También para la Biblioteca Pública de las Misiones El espacio que tiene su protocolo aprobado Dentro del sector gastronómico Es el Restobar del Parque Que bueno, ha abierto ya desde el año pasado Continúa abierto también Con el mismo protocolo específico De la actividad astronómica Con el que iniciaron sus actividades en el año 2020 Y también el Ministerio de Salud Pública Nos va a ir brindando testeos aleatorios Voluntarios, por supuesto Que van a generar fundamentalmente esta sensación O este percibir la seguridad en el trabajo No solo por nosotros, los trabajadores del parque Sino también por nuestro público Y por quienes vienen a veces hasta pasear por el parque Desde la Tienda de Arte de las Misiones Queremos hacer una invitación Para que puedan visitarnos y conocer Todo el arte que nuestro taller desarrolla Así sea orfebrería, cerámica, vitrofusión o mosaiquí En el mes de marzo, por qué no Haga sacar a nuestras mujeres Aprovechando el 20% de descuento Que tenemos en todos nuestros productos Las piezas de estos artistas Son únicas y repetibles La forma de pago lo pueden hacer Utilizando sus tarjetas de débito, de crédito O así, en efectivo Pueden encontrarnos de lunes a viernes Desde las 8 de la mañana hasta luna en mediodía También en nuestro Facebook Arte de Fuego O nuestro Instagram Arte de Fuego-Bajo Vamos a comenzar esta serie de videos Donde vamos a experimentar con técnicas secas Esto se trata de trabajar con pasteles Y les voy a mostrar en este primer ejercicio Cómo yo pinto un cielo Vamos a trabajar con una técnica seca La cual es trabajar con pasteles Y sobre un papel fabriano De aproximadamente 140 gramos Tiene que ser de una textura Y preferentemente para los primeros ejercicios Que sean de un color oscuro Para que de esa manera se vean correctamente los contrastes Vamos a comenzar a trazar primero, como ya lo tengo acá Una línea de horizonte Y comenzamos a pintar desde la línea de horizonte Hacia el cenit Para que de esa manera se puedan obtener esa sensación de profundidad que tiene el cielo Vamos a trazarlo rápidamente Y siempre sobre la línea de horizonte estará claro Irán los colores más claros Y que se irán oscureciendo a medida que se va ascendiendo Después lo puedo ir mezclando Oscureciendo un poquitito más Utilizando los distintos tonos que me ofrecen en esta oportunidad Los pasteles tratando de conseguir el esfumado o la mezcla de los colores Con la sencilla superposición de los distintos tonos Que también se van a ir logrando efectos digamos muy muy hermosos Y ahora voy a volver a retocar nuevamente con el pastel o con la tiza Con lo que ustedes prefieran ¿No es cierto? Para tratar de dar la sensación de nubes Por favor que las nubes nunca sean dibujadas Como si fuesen ovejitas o esas cosas Sino más bien siempre Tienen que estar con los bordes esfumados ¿Por qué? Porque es gas Trabajé esto Como ustedes ven con blanco Y le voy a dar un poquitito de amarillo Para dar esa sensación de la lejanía ¿No es cierto? O de que se está produciendo un atardecer o un bello amanecer Y también puedo utilizar para esfumar Puedo utilizar un hisopo ¿No es cierto? Que me va a facilitar Porque también puedo ir levantando de esa manera el color del fondo e integrándolo Nunca hay que terminar específicamente un cuadro Sino que siempre hay que ir retocando los distintos colores Y de esa manera se va a ir cerrando, digamos, armando la composición Bueno, una vez finalizado Lo que podemos dar por finalizado Tenemos que fijar el cuadro Porque de una manera u otra Esto al tocarse Al ser una técnica seca Salen los elementos Entonces tenemos dos opciones Uno Que es una laca fijativa La cual se puede utilizar Y otra que es sencillamente un fijador para cabellos Que se aplica de una manera En forma horizontal No muy cerca de esta distancia aproximadamente Se va aplicando Se va rociando Va a desaparecer la figura de aquí Pero a medida que se va secando Va a ir surgiendo Lo que no se debe hacer es fijar Un trabajo en forma vertical Jamás Siempre en forma horizontal No muy cerca de esta distancia 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 Seguí en Parque Abierto TV En el próximo bloque comenzamos el recorrido por los instrumentos de viento y los cuidados para quienes nos visiten en el cine IMAX IMAX